Después de asistir a la audiencia de rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Cormacarena afectada en la Cámara de Comercio, el alcalde de Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga destacó la labor y el apoyo que ha recibido en el ejercicio del gobierno durante los últimos tres años por parte de esta entidad ambiental. Bien, yo creo que la doctora Belsi y el equipo ha hecho una buena gestión. Me sorprende mucho la enorme cantidad de gente que hoy viene a esta audiencia pública de rendición de cuentas. Creo que se ha logrado conectar la Corporación con la gente y yo particularmente he sentido que la Corporación ha sido un gran apoyo para nosotros. Hemos articulado muy bien y no tengo ningún reparo. Seguramente, incluso las cosas buenas son susceptibles de mejorar. Seguramente tienen cosas que mejorar, como lo tenemos que hacer todos cada día, pero no tengo ninguna queja con la Corporación. El líder del gobierno de la ciudad destacó que en los próximos días los funcionarios de la Secretaría de Planación presentarán documento del Plan de Ordenamiento Territorial a la Revisión de Cormacarena. Miramos en los próximos días estar radicando el proceso de concertación con la Corporación. Sobre el comparendo ambiental indicó también el mandatario que trabaja inicialmente en la parte pedagógica y después sancionatorio. Todavía estamos en jornadas pedagógicas. Aún todavía nos falta un tiempo para empezar, porque yo creo que hasta que no se le empieza a tocar el bolsillo a la gente, lastimosamente no se reacciona. Pero hasta ahora estamos en la implementación de manera pedagógica. Delegados del gobierno de la ciudad, departamental, ONGs, ambientales, estudiantes y comunidad en general asistieron a la audiencia de rendición de cuentas de Cormacarena.